Y decenas de haitianos acudieron este lunes a la embajada de su país aquí en República Dominicana detrás de una supuesta entrega de raciones alimenticias a raíz de la situación sanitaria generada por el COVID-19. Susana Castaño nos cuenta. Nosotros estamos aquí pasando hambre, pasando de todo, pasando trabajo. La circulación de un audio en redes sociales donde se escuchan a personas prometiendo ayudas sociales trajo esperanza y tranquilidad a estos ciudadanos que actualmente afrontan una serie de calamidades tras ser suspendidos a causa de las restricciones comerciales impuestas por el gobierno para evitar la propagación del virus. Porque ha llegado un mensaje a nosotros que dice que todos los haitianos que pueden, que bajan para acá para la embajada porque aquí le van a dar comida, le van a dar dinero a la gente que necesita, le van a dar transporte para la gente que quiere ir para su país. Y nosotros venir aquí no hallamos ninguna respuesta, nadie. Pues nosotros estamos aquí viviendo, hay que pagar casa. Tienen tres meses y pico sin trabajo. Supongo que yo tengo tres muchachos y el dueño de la casa está pidiendo dinero. Al estos darse cuenta de que se trataba de un falso anuncio, aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a las autoridades. Estamos pidiendo a las autoridades haitianas que vengan para acá porque hay muchos haitianos que primeramente necesitan. Segundo, ellos quieren irse a su casa para regresar, para ver a su familia porque no tienen nada para comer, no pueden pagar la casa porque no hay trabajo. Asimismo, la diáspora haitiana que se encuentra residiendo en el país a no hacer caso a este tipo de información. El ambiente estuvo bastante caldeado y se produjeron aglomeraciones sin respetar debidamente el distanciamiento social por el COVID-19. Además, se observó presencia de agentes policiales y unidades antimotines. Susan Castaño, CDN.